Por aquellos a quienes queremos Por nosotros y nuestra amistad Por los vivos y por los difuntos Le ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre la altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pan y vino sobre la altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pan y vino sobre la altar Pan y vino sobre la altar Son ofrendas de amor Pan y vino sobre la altar Pan y vino sobre la altar San ofrendas de amor Hoy, 2 de septiembre, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones. Por el cumpleaños de Claudio Castro Benavides. Por la bendición de los integrantes de la Comunidad del Justo Juez. La familia Sola Márquez. Familia Sola Huanca. Familia Ola Gómez. Cecilia Quisbert y familia. Familia Zabaleta Espejo. Por la salud de Vilma Lozano Valdés. Onésima Lozano Valdés. Carlos Lozano. Nora Valdés. Ana María Varela Jiménez. Lucas Leiva Márquez. Joaquín Chávez Chávez. Fanor Nava y familia. Edson Morales y familia. Itan García Chávez. Familia Arandia Hurtado. Por el descanso eterno de... Témpora Quirós Huanca. Luis Arancibia Burgoa. Martina Ágreda. Elvira Guillén Rodríguez. Fidel González Dehesa. Antonio Romero García. 27 años. Laureana Ortiz. 51 años. Manuel Quiel Calaura. 20 años. Elizabeth Prado. Un mes. Daniel Álvarez. Buenos días, hermanas y hermanos. Bienvenidos al Encuentro con el Señor. Hoy la Palabra de Dios nos invita a que Él nos deje sanar nuestras enfermedades y dolencias. Más aún en este tiempo que nos azota de pandemia, donde vivimos con temor e incertidumbre, debemos dejar que Él sea nuestra esperanza. Escuchemos al Señor y comencemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor. Su bondad y su perdón y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durarán. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres. La gracia de su salvación, la gracia de su salvación, el Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres. Él es la gracia de su salvación, la gracia de su salvación. nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno, y lo conserves constantemente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo no pude hablarles a ustedes como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios, que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Palabra de Dios. Te agradamos, Señor. Adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós, adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós, adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós, adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra, modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Adiós de gracia los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Adiós de gracia El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón La suegra de Simón tenía mucha fiebre Y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlos Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba De muchos salían demonios gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero él los increpaba y no les dejaba hablar Porque ellos sabían que era el Mesías Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo Y cuando le encontraron, querían retenerlo Para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios Porque para eso he sido enviado Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos La comunidad de Corinto Todo, en las palabras de Pablo Está todavía inmadura Les dice Son como niños No les he podido alimentar con comida Les he tenido que dar leche todavía como a los niños No están siendo personas espirituales No están juzgando Las cosas, según Dios Se están dejando llevar por sus criterios puramente Humanos Mientras haya entre ustedes envidias y contiendas Es que les guían los bajos instintos Y que proceden como gente cualquiera Como gente que no demuestra haber recibido el Espíritu de Cristo Y a partir de este momento Pablo va a ir tratando diferentes problemas De los que ve en la comunidad de Corinto Y les anima a que tienen que crecer Tienen que ser una comunidad adulta Hoy el tema de las divisiones Entre ellos había divisiones Entre ustedes hay envidias Y hay contiendas Y hay contiendas Por tanto están guiados por los bajos instintos En la comunidad había preferencias Por uno o por otro predicador del Evangelio Dice el texto Cuando uno dice yo estoy por Pablo Y otro yo por Apolo No son como cualquiera Pablo, Apolo Los que han evangelizado la comunidad de Corinto Parece que Apolo era un hombre que tenía mucho don de palabra Y algunos decían eran de él Y otros somos de Pablo el que fundó aquella comunidad Preferencias, divisiones Estas divisiones nos recuerdan a nosotros por ejemplo Las discusiones que se crean en las familias Con motivo de la campaña electoral Las divisiones que se crean Tantas veces irracionales Preferencias por uno Preferencias por otro Pocas veces discusiones sobre lo que necesita realmente la gente Sobre cómo mejorar el estado del país Pero preferencias tantas veces basadas en eso En irracionalidades O las divisiones en nuestras iglesias locales En nuestras diócesis En nuestras parroquias En las congregaciones Preferencias también que no dan a entender Que es el espíritu El que nos mueve San Pablo invita a ver lo realmente importante Y lo realmente importante es Dios Yo planté Apolo regó Pero fue Dios quien hizo crecer Por tanto el que planta no significa nada Ni el que riega tampoco Cuenta el que hace crecer O sea Dios Esto no significa que menosprecie Pablo El trabajo de cada uno de nosotros Es importante De hecho cada uno recibirá De acuerdo a lo que ha trabajado Recibirá de acuerdo a lo que ha trabajado Pero el importante es El que hace crecer El importante es Dios Invita a todos en esa comunidad A mirar a Dios Y a no dividir la comunidad Todos somos instrumentos En la obra de Dios Cada uno de nosotros somos instrumentos Nosotros somos colaboradores de Dios Y ustedes campo de Dios Pero nosotros somos los que le colaboramos Como instrumentos Nada más que eso Solemos sin embargo Sentirnos protagonistas En el campo de Dios No tanto colaboradores Sino protagonistas Porque tendremos a olvidarnos de Dios Y a saber que somos solamente eso Sus colaboradores En su obra No la nuestra Después hemos podido contemplar hoy En el Evangelio Un día de la actividad de Jesús Un día de Jesús como colaborador De la obra de Dios Un día Impresiona en primer lugar La importancia que le da a la oración En medio de una jornada agotadora Jesús ora Jesús está en comunión total Con Dios Se siente realmente El instrumento del Padre Participa en el rezo de los salmos De la sinagoga Sale de la sinagoga Después de participar en el rezo de los salmos Y pasa el día Dedicado a la gente A los enfermos A los endemoniados Y al anuncio Del Evangelio Del Reino La vida de Jesús Es una vida dedicada A los seres humanos Que sufren Es lo que vemos En el texto de hoy Una vida dedicada Al ser humano Una vida en favor Del ser humano Sufriente Levanta De La enfermedad A la suegra de Pedro Es buscado por enfermos A los que atiende Da la salud A muchos de ellos Libera Del poder del demonio Y anuncia El reino De Dios La actividad De Jesús Ilumina La nuestra ¿A qué Dedicamos Nosotros También cada día A servir A los hermanos Es también Nuestra dedicación De cada día Una vida Dedicada A los Demás ¿A qué Dedicamos Cada uno De nosotros Nuestra jornada A qué Dedicamos Toda nuestra Actividad Hoy día Realmente En la sociedad En la que estamos Viviendo Tenemos Como iglesia Que dedicarnos A los más pobres Pero tenemos Que incluir Entre los más pobres A tanta gente Que vive una vida Sin sentido ¿Y por qué Vive una vida Sin sentido? Porque vive En una sociedad Que ha marginado La fe Que ha marginado A Dios La experiencia De Dios Y la fe En él La pandemia Más grave De nuestro tiempo La falta De fe Por eso Por eso La actividad De la iglesia Hoy Tiene que dedicar Mucho tiempo A la misión Evangelizadora Como Jesús Nos recuerda Hoy en el Evangelio Cuando dice También a los otros Pueblos Tengo que anunciarles El reino De Dios Para eso Me han enviado Jesús vino Al mundo A anunciar El reino De Dios Y nosotros Debemos Dedicar La mayor parte De nuestro tiempo Como predicadores Como anunciadores De la palabra De Dios A la misión Evangelizadora Anunciar el reino La venida De Cristo Es la gran misión De la iglesia Hoy Que no podemos Olvidar Siguiendo Lo que Jesús Nos enseñó Oremos queridos hermanos Al Señor Pidamos Por el Papa Francisco Y los Obispos De nuestra iglesia Para que guiados Por el Espíritu Santo Puedan acompañar Al pueblo De Dios Que se les ha Confiado Y ayuden A aumentar Y fortalecer La fe De los cristianos Oremos Te lo pedimos Señor Por los gobernantes Para que especialmente En este tiempo De pandemia Se esfuercen Por poner Su trabajo Al servicio Del bien Del pueblo Y decidan Siempre velando Por los Por las mejores Opciones Para todos Oremos Te lo pedimos Señor Por todos Aquellos Que en este tiempo De pandemia Exponen Sus vidas Prestando Un servicio A la sociedad Los policías Militares Y personal Sanitario Para que el Señor Les proteja Y llene de bendición Oremos Te lo pedimos Señor Pidamos por todos Los que padecen La enfermedad Del coronavirus Para que el Señor Les regale El don de la salud Y les reconforte En este tiempo Que deben superar La adversidad Oremos Te lo pedimos Señor Por las almas De todos Los que ya Han fallecido A causa Del coronavirus Para que sean Recibidos En el reino De los cielos Y el Señor De consuelo A sus familias Oremos Te lo pedimos Señor El Señor Bendiga A Claudio Castro Benavides En este día De su cumpleaños Por él Oremos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos bendición Para los integrantes De la comunidad Del justo juez Para la familia Sola Márquez Para la familia Sola Huanca Para la familia Ola Gómez Cecilia Quisbert Y familia Familia Zabaleta Espejo Por ellos Oremos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos la salud Para Vilma Lozano Valdés Onésima Lozano Valdés Carlos Lozano Nora Valdés Ana María Varela Jiménez Lucas Leiva Márquez Joaquín Chávez Chávez Fanor Nava Y familia Edson Morales Y familia Itán García Chávez Familia Arandia Hurtado Para que el Señor Les conceda la salud Oremos Te lo pedimos Señor Por nuestros hermanos difuntos Témpora Quirós Huanca Luis Arancibia Burgoa Martina Ágreda Elvira Guillén Rodríguez Fidel González Dessa Antonio Romero Hacía 27 años Laureana Ortiz 51 años Manuel Quelca Laura 20 años Elizabeth Prado Un mes Daniel Álvarez Para que el Señor Lo reciba En la vida eterna Oremos Te lo pedimos Señor Escucha Padre Las oraciones Que te dirigimos Con fe Como escuchaste La oración De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Te vengo a ofrecer Te vengo a ofrecer Te vengo a ofrecer Oh mi Salvador El vino y el mar El vino y el mar De nuestro sudor Te vengo a ofrecer Te vengo a ofrecer Con todo mi ser El vino y el pan La tierra y el sol Y mi corazón El vino y mi corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar 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 De felicidad De felicidad Te vengo a ofrecer Te vengo a ofrecer Con todo mi ser El vino y el pan La tierra y el sol Y mi corazón El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso En el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te pedimos Dios nuestro que esta ofrenda sagrada nos alcance La bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En todos los momentos y circunstancias de la vida En la salud y en la enfermedad En el sufrimiento y en el gozo Por tu servidor Jesús nuestro Redentor Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos por el mal También hoy como buen samaritano Se acerca a todo hombre que sufre En su cuerpo o en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos sumergidos En la noche del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu Hijo muerto y resucitado Por eso unidos a los ángeles y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo es el Señor, mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo, nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Giovanni y Pascual Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Témpora Quirós Huanca Luis Arancibia Burgoa Martina Ágreda Elvira Guillén Rodríguez Fidel González de Esa Antonio Romero Asía Laureana Ortiz Manuel Kelca Laura Elizabeth Prado Daniel Álvarez Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y en manos llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú que eres el reino, tú y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de dientes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas de mí. Mis manos están vacías, que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas de mí. Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, mirar a través de tus ojos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Señor, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 de nuestra caridad, nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios nos invita a confiar en el poder sanador de Jesús, en las maravillas que pueda ser en nuestra vida, y consciente de ello, poder anunciar su mensaje de salvación y de amor a los demás. Alimentados por el Señor, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, me acamina con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, me acamina con el pueblo, nuestra Madre eres tú.